Vacilábamos con novedades que hoy son clásicos No es que sea viejo, es que empecé con 12 años Sufrimos cambios, ¿no crees? Necesarios como el primer agüita que cae en mayo Escupo tinta al papel, mira Recordando cuando cintas aún sonaban en cassettes Ritmos en parques, giros en el parque Nada de internet, antes las cosas eran muy distintas Se ha pasado demasiado y sigo ¿Cuántos de los que estaban ayer hoy no están conmigo? ¿A cuántos vi caer en esta carrera de fondo? Donde mi sonido siga activo como pueden ver Como anillo al dedo me adapta a lo nuevo De peseta al euro por lo que pudo ser y nunca fue Odio la salsa rosa que ensucia las redes Esas furcias que hablan sin saber lo que sucede Hay una mitad de la amistad que ya no está Si jodes el duro lo volvemos a pintar No quieren oír mi rap, eso es difícil de evitar Tengo en mi cabeza listo un ejército militar Hay una mitad de la amistad que ya no está Si jodes el duro lo volvemos a pintar No quieren oír mi rap, eso es difícil de evitar Tengo en mi cabeza listo un ejército militar Precepto las zapas, del viejo los pantacas Las llaves con cadena por si luego se complica Rebobinar la TDK, flipar con el América Tener la sensación que la vida era más auténtica Las vías del tren convertidas en un boulevard Ya no ves correr a gente que venía de robar No les mola el rap, ahora ya todos quieren innovar Quieren sonar en el bar, solo ver chicas bailar Yo defiendo otros valores, la vida sin collares Menos vídeos virales, no en la muerte cazadores O cazadoreros, no matéis más animales Yo defiendo otra cultura, con mucho más artista Y mucho menos cura, viva la locura El amor todo locura o enloquece Robert del Piro con el 13 Hay una mitad de la amistad que ya no está Si jodes el muro lo volvemos a pintar No quieren oír mi rap, eso es difícil de evitar Tengo en mi cabeza listo un ejército militar Hay una mitad de la amistad que ya no está Si jodes el muro lo volvemos a pintar No quieren oír mi rap, eso es difícil de evitar Tengo en mi cabeza listo un ejército militar No quieren oír mi rap, eso es difícil de evitar No quieren oír mi rap, eso es difícil de evitar No quieren oír mi rap, eso es difícil de evitar No quieren oír mi rap, eso es difícil de evitar Gracias por ver el video.